Este año los colombianos elegiremos el Congreso de la República para el periodo 2022-2026. Te invitamos a que participes en las elecciones del 13 de marzo, votando por la opción electoral de tu preferencia al Senado y Cámara de Representantes. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del Siglo XXI. Garantes de la democracia.